de una presentación en dos partes acerca de la causa en epistemología. Una presentación con un recorrido mínimo acerca del concepto de causa, diferentes versiones, diferentes abordajes, no está todo ni mucho menos lo que vamos a ver hoy y especialmente no está Aristóteles, no está por una razón muy precisa y es que lo vamos a ver en la segunda parte en detalle, con relación a Tijé y Automaton como está en el seminario 11. Vamos a explorar todo eso más en detalle en la segunda parte, la semana próxima no, la otra. Pero hoy comenzamos con esto. Una de las películas de Madonna, esta es de los 90, ya había hecho ella unas películas en los 80, esta en particular nos interesa para hablar de la causa. Madonna es acusada de homicidio. La película se llama El cuerpo del delito, Body of Evidence en inglés, y el cuerpo del delito es una traducción muy adecuada porque se refiere al cuerpo de Madonna mujer y a la evidencia legal. Madonna es acusada de haber matado a un amante, pero de una manera muy particular, provocándole la muerte por excitación sexual. Lo llevó a un paroxismo sexual y el amante que sufría de una condición cardiovascular muere de un ataque al corazón. Entonces, acá están en las entrevistas con el fiscal, que es George Mantegna, y la acusan de haber sabido que el novio tenía un caso grave de enfermedad del corazón. Ella lo niega, dice que no sabía, pero después resulta que también se entera de que el amante muerto le había puesto en su testamento, con lo cual le da un motivo para haberlo matado. Y aquí está la parte interesante. Joe Mantegna, que es el fiscal, está explicando al jurado cuál es su abordaje para el caso. Y acá dice, si yo les pego a ustedes y ustedes mueren, yo soy la causa de su muerte. La causa de vuestra muerte. Pero podría ser llamado yo un arma. La respuesta es sí. Sigue hablando Manteña, esta es la jueza. Verán a la acusada, a Madonna, la verán de modo idéntico a como ven un revólver o un cuchillo. O cualquier otro instrumento que pueda usarse como arma. Porque ella es el arma homicida misma. William Dafoe es el abogado de Madonna, que después cae, por supuesto, en sus redes emocionales y sexuales. Pero la pregunta es esa. ¿Puede Madonna ser la causa de la muerte? ¿Y el arma homicida? Si el señor ya tenía una condición grave por la cual podría morir. Lo vamos a ir explorando con varias cosas. Vamos unos años hacia atrás. David Hume, un clásico de la filosofía, filósofo escocés, si no recuerdo mal, es un clásico de la filosofía en el tema de la causa, además de otros temas, como por ejemplo la percepción. Era un empirista clásico. No como... Hume y Locke están más o menos en la misma vereda, en el mismo paradigma. No así George Berkeley, que muchas veces se lo suele poner en el mismo grupo de los empiristas ingleses, pero Berkeley está en otra vertiente de filosofía. Hume y Locke están en la vertiente empirista claramente, la clásica. La que sostiene que se reproduce la realidad mediante las impresiones de los sentidos. Y no al revés, que es lo que vamos a explorar y a criticar. Hume escribió un libro que se publicó en 1748, que se llama aquí, el título es un poquito diferente en el facsímil, pero el título es Enquiry concerning human understanding, una inquisición con respecto al entendimiento humano, donde explora en bastante detalle la cuestión de la causa. Y aquí yo les he traducido directamente del inglés para vuestra conveniencia pasajes de este libro que están particularmente interesantes para nosotros. Hoy no hay Lacan, muy poco. Hay Lacan, pero no Lacan hablando, no Lacan citado. Hay mucho Lacan todo el tiempo, pero no Lacan citado. Lacan viene la próxima. Entonces, en la sección 4 del inquiry hay unos párrafos muy interesantes. Esta sección se titula Dudas especiales con respecto a las operaciones de la comprensión. Dice Hume, todos los objetos de la razón humana o la inquisición pueden dividirse naturalmente en dos clases, relaciones de ideas y relaciones de hecho. De la primera clase son las ciencias de la geometría, álgebra y aritmética, en suma, toda afirmación que es intuitiva o demostrativamente cierta. Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos es una proposición que expresa una relación entre esas líneas. Proposiciones de esta clase se descubren por la mera operación del pensamiento sin depender de lo que exista en ninguna parte del universo. Con lo cual estamos de acuerdo. Con lo que no vamos a estar de acuerdo es con las cuestiones de hecho. Este tema puntualmente ya lo traté en las jornadas cuando aplicamos la navaja de Ockham a diversas ideas de la filosofía. Esta era una. Aplicamos la navaja de Ockham y descartamos las cuestiones de hecho. Solo hay relaciones de ideas. Y vamos a ver por qué y cómo. Pero aplicamos la navaja de Ockham aquí. Y ahora va a explicar Hume las cuestiones de hecho. Cuestiones de hecho. Lo contrario de toda cuestión de hecho es posible. Porque nunca puede implicar una contradicción. Antes había dicho que lo contrario de una relación de ideas no es posible, es una contradicción. Pero en cambio, lo contrario de cuestiones de hecho sí es posible. Lo contrario nunca implica contradicción y es concebible por la mente con facilidad y distinción como si se conformara a la realidad. Que el sol no se elevará mañana es una proposición inteligible y no implica más contradicción que la afirmación el sol se elevará mañana. Y efectivamente podemos imaginarnos sin contradicción que no se elevará el sol por la razón que fuere con respecto a la imposibilidad y a la contradicción intrínseca de esta afirmación. Todos los razonamientos concernientes a las cuestiones de hecho parecen estar fundados en la relación de causa y efecto. A través de esa relación podemos ir más allá de la evidencia de nuestra memoria y nuestros sentidos. Podemos ir más allá de la evidencia de nuestra memoria y nuestros sentidos. Si se le pregunta si le preguntas a un hombre por qué cree que su amigo está en el país o en Francia te dará una razón y esta razón será algún otro hecho como una carta que recibió o el conocimiento de las resoluciones y promesas de su amigo. Entonces acá introduce para las cuestiones de hecho un aspecto fundamental que es la relación de causa y efecto. La causalidad está íntimamente relacionada entonces con las cuestiones de hecho. La relación de causa y efecto es cercana o remota directa o colateral. El calor y la luz son efectos colaterales del fuego y un efecto se puede inferir del otro. Aquí dice algo fundamental también que está definiendo lo que se llama también causa proximal y causa distal. La proximal como contiguidad espacio-temporal y la distal como lejanía espacio-temporal la entre causa y efecto. Importante porque vamos a ver en un rato unas ideas modernas de la ciencia moderna que implican esto implican esta idea. La idea de causa distal sobre todo. El conocimiento de esta relación no es en ninguna instancia logrado por un razonamiento a priori. Surge enteramente de la experiencia de la relación de causa-efecto cuando descubrimos que ciertos objetos particulares están constantemente unidos uno con otro. Nuevamente, la experiencia nos dice que hay ciertos objetos particulares que están constantemente unidos, siempre los vemos unidos uno con otro. y de ahí sale la idea de causa-efecto. No es a priori, no es por razonamiento dice Hume. Aquí las negritas las hemos puesto nosotros y Hume hace uso aquí de un recurso maravilloso que nosotros también usamos mucho, deberíamos usar más quizás. Hume lo usa mucho este recurso en su libro, en este libro al menos, y es el experimento mental. Tiene en esta ocasión utiliza uno en particular con respecto a un individuo, después va a utilizar otro con respecto a un individuo que lo vamos a ver y el que no vamos a ver es el de The Missing Shade of Blue, el color azul que ha desaparecido. Ese es un experimento mental muy interesante donde usa colores solamente para otra cosa, pero también está en este libro y es un recurso yo diría muy moderno y Hume lo usa a mansalva, todo el tiempo está presentando algún experimento mental. Entonces, presentemos un objeto a un hombre de fuertes y naturales capacidades racionales. Si el objeto es enteramente nuevo para él, no podrá ni por el más detallado examen de las cualidades sensibles del objeto descubrir ninguna de sus causas y sus efectos. Entonces, nuevamente, Hume recurre a la experiencia como fundamento de la relación causa-efecto. Por lo tanto, en este experimento mental, si este individuo, si esta persona no tiene ninguna experiencia con ese objeto que tiene ahora ante sí, no podrá deducir ninguna causa que pueda el objeto generar ni ningún efecto que lo haya producido. Ahora bien, veamos. Hume mismo no necesita hacer el experimento ya que deduce todo de las premisas que propuso, con lo cual no recurre a la experiencia y un experimento mental es suficiente. Esto lo estoy diciendo yo, por eso no está entre comillas. Si la persona no puede interactuar con el objeto no podrá saber nada de él, pero si el objeto responde a las acciones de la persona, ésta podrá decir algo de aquel, porque las acciones no son ciegas, están guiadas por conocimiento, por estructuras discursivas y éstas no son experiencia en el sentido que dice Hume, que es lo que se introduce en nuestro interior mediante las impresiones de los sentidos. Entonces, no son experiencias de estructuras discursivas y las acciones estarían guiadas por estructuras discursivas. Por lo tanto, algo podríamos decir que podría la persona decir del objeto si lo pudiera manipular y el objeto reacciona a las manipulaciones. Veamos. Si Hume viera esto, el capacitor del DeLorean de volver al futuro, en el capacitor es la parte más importante de la máquina del tiempo. Si Hume ve este objeto, seguramente no podría decir mucho al principio, incluso aunque lo manipulara. Es verdad, no podría decir mucho. Ningún hombre podría decir mucho de esto. Ningún hombre que no sea el doctor Brown. Pero, siguiendo a Lacan y a las observaciones que hizo Martín Krynkiewicz el otro día hace unas semanas en sus presentaciones, no hace falta que haya un objeto. Es suficiente que haya esto, que haya alguna escritura, algún diagrama, como lo plantea también Lacan con respecto a la represa. Son números y fórmulas la represa, no es el objeto físico. Por lo tanto, nuevamente, para alguien que pueda comprender estos diagramas, estos números y fórmulas, estas fórmulas, ecuaciones, todo lo que conforme el plano del capacitor, no necesita el objeto. Por lo tanto, no necesita esa experiencia para comprender el objeto y saber qué causas lo originan y qué efectos produce. con este diagrama y estas ecuaciones, etcétera, basta. Es suficiente para quien pueda comprender ese lenguaje. Dice Hume, más adelante, llega a unos principios básicos, unos principios básicos, según él, de la naturaleza. Y dice, elasticidad, gravedad, recordemos que era newtoniano, Newton ya había publicado su principia, entonces, él está familiarizado con la filosofía newtoniana y con la física newtoniana, la filosofía digo porque en gran parte Newton dice cosas similares en los principias, por ejemplo, el tiempo y el espacio absolutos son ideas newtonianas, que ahora las vamos a cuestionar más adelante. Elasticidad, gravedad, cohesión de las partes, comunicación de movimiento por impulso, estos son probablemente los principios y causas últimos que descubrimos en la naturaleza y podemos considerarnos suficientemente contentos si, por razonamiento e inquisición apropiados, conseguimos vincular los fenómenos particulares a estos principios generales. ¿De dónde salen estos principios generales? No hay ninguna razón por la cual tengas que hacer estos los fundamentales, aquellos a partir de los cuales se genera todo lo demás. esto precisamente es, creo yo, el error de Kant con respecto a los juicios analítico y sintético. Dice Kant en la crítica del 1781, en todos los juicios donde se piensa la relación de un sujeto con el predicado, refiriéndome solo a los afirmativos pues la aplicación a los negativos es luego fácil, es esa relación posible de dos maneras, la relación del sujeto con el predicado es posible de dos maneras, o bien el predicado B pertenece al sujeto A como algo contenido ocultamente en ese concepto A, o bien B está enteramente fuera del concepto A, si bien en enlace con el mismo. En el primer caso llamo al juicio analítico y en el otro sintético. Los juicios analíticos o afirmativos son pues aquellos en los cuales el enlace del predicado con el sujeto es pensado mediante identidad. Por ejemplo, si yo digo todos los cuerpos son extensos, es este un juicio analítico. En cambio, si yo digo todos los cuerpos son pesados, entonces el predicado es algo enteramente distinto de lo que pienso en el mero concepto de un cuerpo en general. La adición de un predicado semejante da pues un juicio sintético. Los juicios de experiencia como tales son todos sintéticos. Y aquí está la cuestión de Kant. Kant está suponiendo que la longitud tiene un estatuto ontológico diferente que el peso. que una medida física tiene un estatuto ontológico diferente y jerárquico aparentemente para Kant que otra medida física. Porque por cuerpos extensos se refiere simplemente a cuerpos que se pueden medir y que tienen tres dimensiones medibles. Entonces, no existe tal cosa. Podemos decir que los cuerpos son extensos porque ya tenemos alguna teoría al respecto y de hecho los podemos medir porque tenemos la matemática. Entonces, y podemos medir el peso también por lo mismo. Entonces, los juicios siempre son sintéticos. No hay nada, no hay ningún significante de ningún concepto que contenga algo si no está en relación con otra red conceptual. y esta idea la vamos a ver yéndose hacia el final con el trabajo que hace Hanson con respecto a la causalidad. Entonces, la sección 5 del inquiry de Hume. Volvemos a Hume aquí. Soluciones escépticas de estas dudas que planteó antes. Supongamos que una persona aparece en este mundo. Otro experimento mental, en este caso, la persona no está en el mundo. Sería como muchas veces se dice la alienígena que llega y no sabe nada. Es imposible que no sepa nada porque justamente si no supiera nada no podría, ya lo vamos a ver con Hanson, no podría elaborar la más mínima idea. Pero bueno, supongamos, una persona aparece en este mundo de golpe. No es razonable concluir que meramente porque un evento en una ocasión precede a otro, entonces es la causa de este. Esa persona no podría decir que un evento X es causa de un evento Y solo porque lo precedió una vez. Una persona tal, sin más experiencia, nunca podría emplear su conjetura o razonamiento con respecto a ninguna cuestión de hecho o estar segura de nada más allá de lo inmediatamente presente a su memoria y sus sentidos. Nuevamente, la cantidad de supuestos que hay aquí es increíble porque está suponiendo, por ejemplo, que la memoria y los sentidos funcionan autónomamente y que no dependen de ningún tipo de estructura simbólica. Total, ya lo hemos visto varias veces con Lacan, en la carta robada, hay un artículo interesante, en el Rey está desnudo al respecto, con respecto a la memoria y las cadenas significantes en la carta robada. Entonces, no hay nada que sea, no hay ningún tipo de memoria natural y autónoma o sentidos naturales y autónomos y puros. No hay modo, ya veremos por qué, pero él lo supone aquí y en esto se basa. Y sigue diciendo, supongamos que la persona ha adquirido más experiencia, que ha vivido lo suficiente en este mundo como para haber observado objetos familiares o eventos que van constantemente unidos. Vale decir, un niño, un niño, un niño que viene al mundo, lo trajeron, no le preguntaron nada, lo trajeron y empieza a tener experiencias con el mundo. Dice Hume, supongamos que la persona ha adquirido más experiencia, que ha vivido lo suficiente en este mundo como para haber observado objetos familiares o eventos que van constantemente unidos. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es más experiencia? Porque los niños no requieren de 100 experiencias para concluir que hay una ley que está rigiendo ciertos fenómenos. Hay un artículo muy interesante de Annette Karmiloff-Smith, psicóloga experimental, el artículo se llama precisamente El niño es un pequeño teórico y ella cuenta allí una experiencia que realizó con niños donde claramente los niños están aplicando teoría todo el tiempo, nunca sacan nada de la experiencia, si no aplicaran teoría no podrían resolver las cosas que resuelven. Esas son las ideas que plantea Karmiloff-Smith. Entonces, claramente, si no podemos decir cuánta más experiencia es más experiencia y cuánto es suficiente vida en el mundo como para decir que se ha vivido lo suficiente y comprender la relación causa-efecto, no lo puede decir Jim, porque no lo puede decir, lamentablemente no tiene un umbral atravesando el cual se comprende la causa-efecto. No está ese umbral, no existe y Jim claramente no lo pone tampoco aquí. ¿Cuál es la consecuencia de esta experiencia? La persona de inmediato infiere la existencia de un objeto a partir de la aparición de otro. Aquí, suponiendo que ya adquirió, que ya vivió lo suficiente. Sin embargo, no ha, con toda su experiencia, adquirido ninguna idea o secreto poder por el cual un objeto produce otro. Esta idea es interesante, está diciendo simplemente que no se puede observar la relación de causa-efecto, solo se puede observar la frecuencia, la frecuencia de aparición de un efecto Y dado que apareció la causa X. Solo se puede observar eso, no se puede observar la relación de causalidad. Por lo tanto, dice, debe haber otro principio que determina a la persona a sacar su conclusión. Este principio es la costumbre o el hábito. Y eso es lo, nuevamente, el recurso se ha vivido lo suficiente, hay más experiencia, costumbre, cuánto es costumbre, cuándo se conforma un hábito. De hecho, hay cuantificaciones de esto, por ejemplo, en danza hay cuantificaciones de cuántas repeticiones hacen falta para que un movimiento se automatice o quede incorporado en una coreografía. Hay cuantificación de esto, no pone ninguna cuantificación, simplemente costumbre o hábito. Y esta es una nota al pie que es buenísima porque es lo que dice siempre Alfredo con respecto a la experiencia como en las prácticas profesionales. Exactamente lo que dice es una nota al pie que es un poquito más larga pero bueno, la parte interesante es esta. La misma distinción entre razón y experiencia se mantiene en nuestras deliberaciones con respecto a la conducta en la vida. Confiamos en el estadista experimentado, en el general, el médico, el mercader, pero despreciamos al novato sin práctica cualesquiera sean sus talentos naturales. Muy bien. Claramente no hay que estudiar nada, no hay que leer a Hume porque con la experiencia vamos a tener todo. Bueno. Continuamos. Este también es un tipo interesantísimo. John Stuart Mill que escribió cosas fascinantes con un estilo también clarísimo estilo anglo todo clarísimo bien impecablemente expresado pero este es más interesante que Hume que Hume también era interesante en otros aspectos era profundamente anticlerical militante anticlerical Mill también pero en aspectos que son muy modernos por ejemplo era activamente antiesclavista y además fue para muchos uno de los primeros feministas su libro su librito es un opúsculo pero es maravilloso su libro sobre la sujeción de las mujeres es fascinante se los recomiendo si lo pueden conseguir fascinante lectura es un opúsculo tendrá 60 páginas 70 páginas es una denuncia y una prueba además esto es una prueba absoluta de que no hay hijo de su época eso no existe Mill está escribiendo este opúsculo maravilloso en 1869 y además ya había ya había escrito la vindicación de los derechos de las mujeres ya Maddie Wolfsoncraft Maddie Wolfsoncraft madre no la autora de Frankenstein no su madre ya había escrito la vindicación en los fines de los 1700 entonces no hay hijo de su época no hay solo hay quien quiere usar los discursos disponibles y quien no Stuart Mill usaba los discursos disponibles era empirista sí era empirista tenía la misma visión que Hume con respecto a las impresiones de los sentidos que de ahí salen las ideas para ellos pero con una gran diferencia con respecto a la causalidad porque para Stuart Mill puede ser que lo diga el sistema era lógica es un libro voluminoso un libro voluminoso puede ser que haya pasajes donde diga lo mismo que Hume que hay una necesidad de contiguidad espaciotemporal para que haya causalidad puede ser que lo diga seguramente pero los métodos que él propone para determinar causalidad no hacen uso de ese supuesto veamos en el capítulo 8 del sistema de la lógica nuevamente traducido especialmente para ustedes está incluido todo en el abono porque este no lo encontré en español así que son traducciones especiales para Apola capítulo 8 parágrafo 1 aquí es donde va a definir sus clásicos métodos llamados métodos de concordancia y métodos de diferencia son métodos específicos epistemológicos de utilidad en la práctica científica que él diseñó para establecer causalidad veamos los modos más simples y obvios de identificar de entre las circunstancias que preceden o siguen a un fenómeno aquellas con las cuales el fenómeno está conectado por una ley invariable son dos en número son dos métodos uno es comparar diferentes instancias en las cuales el fenómeno ocurre otro es comparar instancias en las que el fenómeno ocurre con instancias similares en las cuales el fenómeno no ocurre estos dos métodos pueden ser respectivamente denominados método de concordancia y método de diferencia o sea comparar instancias distintas y comparar instancias similares veamos cómo el método de concordancia supongamos que la A mayúscula es la causa es la notación que él mismo elige usar es la clara que va a usar las mayúsculas para identificar la causa y las minúsculas para identificar el efecto de esa causa la misma letra pero minúscula método de concordancia supongamos que A mayúscula se prueba junto con B mayúscula y C mayúscula y los efectos son en minúscula A, B y C supongamos que A mayúscula se prueba luego con D mayúscula y E mayúscula sin B mayúscula ni C mayúscula y que los efectos son minúscula A, D y E entonces podemos razonar que B minúscula y C minúscula no son efectos de A porque no fueron producidos en el segundo experimento ni D y E minúscula son efectos de A porque no fueron producidos en el primer experimento lo que sea realmente efecto de A mayúscula debe producirse en ambas instancias esta condición es cumplida solamente por A minúscula el fenómeno A minúscula no pudo haber sido efecto de B mayúscula o C mayúscula puesto que fue producido cuando estos no estaban presentes ni de D mayúscula o E mayúscula puesto que fue producido cuando estos tampoco estaban presentes por lo tanto es efecto de A mayúscula ahora vamos a ver ejemplos pero esta definición de la boca del caballo como dicen en las películas me parece importante es fundamental esta definición es clara es realmente encomiable pero si no podemos producir artificialmente el fenómeno A mayúscula la conclusión de que es causa de A minúscula queda sujeta a considerable duda aunque invariable puede que no sea el antecedente incondicional de A minúscula puede que le preceda como la noche precede al día que siempre está y no es la causa es mucho más fácil analizar un conjunto de arreglos hechos por nosotros mismos que analizar la compleja masa de agencias que la naturaleza dispone al momento de la producción de un fenómeno dado y acaba directamente a la experimentación ¿cuál sería el motivo por el cual conviene hacer experimentación? no es un motivo empírico es un motivo lógico esto es lo que lo que está planteando John Stuart Mill el canon entonces la definición sintética no vamos a decir sintético porque no es kantiano la definición corta del método de concordancia dice si dos o más instancias del fenómeno investigado tienen solo una circunstancia en común la circunstancia en la cual todas las instancias se acuerdan es la causa o efecto de un fenómeno dado dice o efecto porque también se puede hacer utilizar el mismo método para determinar efecto en vez de causa con el mismo método entonces diferentes instancias lo que tengan en común todas es la causa del fenómeno que estamos tratando de investigar parágrafo 2 en este método requerimos que dos instancias se parezcan en todos los aspectos pero difieran en la presencia o ausencia del fenómeno que deseamos estudiar si nuestro objetivo es descubrir los efectos de un agente A mayúscula debemos procurar que A mayúscula aparezca en un conjunto de circunstancias como ABC mayúscula y habiendo notado los efectos producidos compararlos con los efectos de B mayúscula C mayúscula cuando A mayúscula está ausente si el efecto de ABC mayúscula es ABC minúscula y el efecto de BC mayúscula es BC minúscula es evidente que el efecto de A mayúscula es A cuando veamos el ejemplo va a estar clarísimo pero acá está haciendo otra cosa toma conjuntos similares en todos los aspectos pero que varían en uno y esa variación es lo que permite determinar cuál es la causa de un determinado efecto cuando un hombre recibe un disparo en el corazón es por este método que sabemos que fue el disparo lo que lo mató porque gozaba de plena vitalidad inmediatamente antes todas las circunstancias siendo las mismas excepto por la herida excelente ejemplo porque vamos a ver ahora en unos momentos cómo lo podemos aplicar los axiomas implicados en este método el método de la diferencia son evidentemente los siguientes el antecedente que no pueda ser excluido sin prevenir el fenómeno es decir sin evitar el fenómeno es la causa o condición del fenómeno el consecuente que puede ser excluido sin otra diferencia en los antecedentes que la ausencia de uno en particular es el efecto de este seguimos en lugar de comparar diferentes instancias de un fenómeno para descubrir en qué acuerdan este método compara una instancia de la ocurrencia del fenómeno con una instancia de su no ocurrencia para descubrir en qué difieren ambas canon del método de diferencia si una instancia en la cual el fenómeno investigado ocurre y una instancia en la cual no ocurre tienen en común todas las circunstancias menos una y si esta circunstancia ocurre solo en la primera instancia la única circunstancia en la cual las dos instancias difieren es el efecto o la causa o una indispensable parte de la causa de un fenómeno vamos directamente a los ejemplos para que quede clarísimo concordancia por ejemplo en una enfermedad nos preguntaríamos un grupo de gente se enferma en un crucero la gente que se enfermó comió la misma comida tienen el mismo virus que podemos detectar ¿qué tienen en común la gente que se enfermó en el crucero? son distintos están en distintos lugares no han hecho las mismas actividades ¿qué es lo que tienen en común? método de la diferencia por ejemplo el estudio de placebo con grupo control la única diferencia entre ambos grupos en el grupo que recibe la sustancia inerte que es la sustancia placebo y el grupo control que recibe la droga activa la única diferencia entre ambos grupos es la presencia o ausencia de la droga activa por lo tanto todo lo demás está igual los médicos se visten igual están en el mismo laboratorio todo igual salvo que incluso los médicos no saben los investigadores no saben si es doble ciego los investigadores no saben a quién le están administrando la sustancia inerte y a quién la droga activa por lo tanto es todo igual salvo que una de las inyecciones es activa y la otra para el otro grupo es sustancia inerte cualquier diferencia en los resultados puede ser atribuida a este factor a la diferencia entre droga activa sustancia inerte todo lo demás es igual por lo tanto ese es el método de la diferencia comparan instancias similares en todo salvo en esto en esta diferencia droga activa o sustancia inerte dos métodos claramente útiles y claramente que no recurren a la experiencia en el sentido de tenemos que poner ejemplos para comprenderlo pero no hubo ningún ejemplo en las explicaciones salvo ese el del disparo en el corazón pero no hace falta el ejemplo en las explicaciones porque tienen una coherencia lógica interna que no requiere que no requiere esa coherencia lógica no requiere de ningún experimento en principio lo podemos hacer después podemos explicarlo después pero para para elaborar esas ideas no hace falta una idea importante que no está en Hume o en Mill pero que hace falta mencionarlo que la correlación no es necesariamente causación correlación es cuando dos eventos se dan juntos pero no necesariamente uno es causa del otro porque por ejemplo podría ser que A y B pueden estar ambos siendo causados por C que no lo vemos o ocurrió hace mucho tiempo o ocurre muy lejos todas estas ideas que están en la causa distal y causa proximal y la contiguidad la cadena causal son todas ideas que están en Hume y en Mill pero bueno es importante esta esta observación que correlación no es causación necesariamente ajá vamos a analizar justamente basándonos también en la película de Madonna en el cuerpo del delito ¿cómo se establece una causa de muerte? esto es este actual abril 2020 y con respecto a el tema del COVID-19 ¿cómo se establece la causa de muerte por COVID-19? veamos cuando se reporta una causa de muerte una causa de muerte en un certificado se usa toda la información disponible como historia médica récord médicos test de laboratorio autopsia u otros otros recursos similar a otros diagnósticos una causa de muerte es una opinión médica informada interesante esto opinión médica informada que debería estar basada en juicio médico sano de clinical training de la experiencia del médico entonces muy interesante se basa en que es una opinión médica que a su vez se basa en la experiencia no es automática la causa el reporte de causa de muerte tiene que elaborarse en base a la opinión médica que puede variar de médico a médico y esa opinión médica basada en la experiencia la parte 1 ahora vamos a ver un par de ejemplos en esta sección es donde se ponen la causa de muerte que es esta esta sección del certificado de función es para reportar la secuencia de condiciones que condujo directamente a la muerte esto establece una cadena causal al estilo Hume al estilo 1000 cadena causal un efecto A causa un efecto B una bola de billar que Hume hace uso de esa imaginería las bolas de billar estaría interesante tomarse una cerveza con Hume jugando al billar a ver qué nos diría pero usa mucho la imaginería las bolas de billar una bola de billar le pega otra y esa le pega otra y así se genera el movimiento la transmisión del movimiento porque se va encadenando la causa esta es la misma idea la causa inmediata de la muerte que es la enfermedad o condición que directamente precede a la muerte no es necesariamente la causa subyacente que este es otro concepto causa subyacente de la muerte y la causa que precede directamente a la muerte debe ser reportada en la línea A la primera línea la primera línea que ahora vamos a ver cómo es el formato la causa subyacente que es esto que está aquí debajo la UCOD dice ahí la underlying cause of death la causa subyacente es la enfermedad o herida que inició la cadena de eventos mórbidos que condujeron directamente a la muerte o es las circunstancias del accidente o la violencia que produjeron la herida fatal para lo que nos interesa es el evento que inicia la cadena causal que conduce a la muerte si Luca 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 este año se cumplen es del 53 Luca bueno se cumplen un montajero que cumpliría 67 ¿no? a ver si están acá 67 años sí aquí está la la causa de muerte porque no obviamente no encontré ningún certificado investigué no encontré ningún certificado de defunción ni de Alejandra Pizarnik ni de Luca Prodan no están no encontré otros de los referentes americanos pero bueno entonces aquí está el la causa de muerte paro cardíaco debido a una hemorragia interna producida por una cirrosis hepática un error ahí tenía 34 años no 37 34 años cuando murió Luca ahí en el conventillo de la calle Alsina que todavía está y es un centro cultural extraño un centro cultural clandestino Alsina y defensa ahí fue entonces paro cardíaco debido a una hemorragia interna producida por una cirrosis hepática cadena causal de eventos biológicos certificado de defunción de John Winston Ono Lennon otro feminista otro proto feminista otra otra maravilla John Winston Ono Lennon aquí están en la parte 1 aquí debajo parte 1 la cadena causal es aquí está al revés la cadena causal múltiples heridas de disparos de arma de fuego en el hombro izquierdo y en el pecho en el pulmón izquierdo en la arteria subclavicular debe ser izquierda hemorragia interna y externa shock homicidio está al final pero básicamente homicidio no pertenece a esa cadena causal y vamos a ver cómo por qué homicidio es una una causa está en la parte 2 una causa que contribuye a la cadena causal ahí dice causas que contribuyen a la cadena causal la cadena causal de la muerte es puramente de eventos biológicos miren esta cadena causal que es de una sola de un solo eslabón una herida de arma de fuego que perforó la cabeza entre paréntesis boca porque fue a través de la boca podríamos decir muy similar lo mismo que Lennon ¿no? no porque este es Cobain este es Kurt Cobain él se suicidó Lennon fue asesinado Cobain se suicidó por lo tanto las cadenas causales no podrían ser las mismas no podrían pertenecer al mismo ámbito algún lugar debe haber en algún lado para que no sean solo eventos biológicos encadenados porque no es lo mismo ser asesinado que suicidarse entonces mi observación es que la cadena causal en muerte en reporte de muerte los eventos pertenecen a la misma categoría que es la categoría biológica no hay causa intercategorial intercategorial y acá vamos a volver a Hume con una idea de él muy interesante pero si muevo mi mano voluntariamente la causa que inicia la cadena biológica de ese movimiento es de otra categoría no es biológica y acá viene una observación genial de Hume en el mismo libro en la inquiry dice en un momento si tuviéramos el don de mover montañas o de controlar los planetas en sus órbitas esta extensa autoridad no sería más extraordinaria ni estaría más lejos de nuestra comprensión que la capacidad de mover nuestro cuerpo ahora la mente quiere producir un cierto evento inmediatamente otro evento desconocido para nosotros y totalmente distinto del que intentamos realizar es producido movimiento de músculos nervios etc observación genial ¿cómo puede ser? que podamos mover es lo mismo que movamos un planeta con la mente levantar la mano dice Hume es lo mismo que mover un planeta con la mente estamos en la misma relación de exterioridad entonces la causa de todos modos somos nosotros somos nosotros la voluntad la mente algo que no es biológico está en otra categoría la causa es intercategorial y eso es lo que falta en las causas de muerte de los reportes de muerte me podría decir bueno pero son los médicos los que lo hacen si lo hiciera el psicólogo diría otra cosa no necesariamente podríamos pensar en una disciplina que sea paradigmáticamente distinta en el sentido que sea un paradigma distinto que no tenga separadas disciplinas de la biología y la del psicoanálisis por ejemplo pero bueno el mundo de hoy no es así entonces están separados pero podemos observar que no es lo mismo la cadena causal de la muerte de Lennon que la cadena causal del reporte del certificado de función de la muerte de Cobain y de la muerte de Luca porque bien podríamos decir ahí para Luca y para Cobain bueno la causa de la muerte de Luca y de Cobain es una hipersensibilidad ante el terror de la existencia o algo así y no estaríamos muy lejos la cadena causal también se considera solamente en general en el sentido clásico dentro de una única estructura temporal en la anotación de Reichenbach Reichenbach tiene una anotación muy interesante para escribir lógica temporal y es que usa el símbolo de mayor y menor para indicar más tarde que o más temprano que el pasado ocurre más temprano el presente ocurre más tarde que el pasado el futuro más tarde que el presente o el presente o igual a presente es la simultaneidad pero la estructura futuro más temprano que pasado o sea pasado más tarde que futuro y presente más tarde que pasado no es considerada podrían ser los viajes en el tiempo o las proposiciones presentes emitidas en el presente pero que hablan del futuro por ejemplo la clásica de Aristóteles de Interpretatione habrá una batalla en el mar mañana esto da origen a la lógica temporal que es una de las lógicas más modernas de A.N. y otros que han más modernas de mitad desde el siglo XX A.N. Prior y su lógica entonces el punto es que la cadena causal tomando la idea de cadena causal incluso sin apartarnos de esa idea debería poder ser intercategorial y además debería poder ser interestructural temporalmente con distintas estructuras temporales porque si Marty McFly va al pasado para que sus padres se encuentren y él pueda nacer la causa está en el futuro él está en el futuro y va al pasado para generar su propio origen entonces es lógicamente impecable no hay ningún en un loop temporal no hay ninguna inconsistencia lógica ejemplo de de COVID-19 de reporte del certificado de función COVID la línea marcada A la primera línea de arriba es Acute Respiratory Distress Syndrome un síndrome respiratorio agudo esa fue la causa de la muerte la inmediata causa de muerte pero se fue causado por una neumonía y la neumonía fue causada por el COVID-19 entonces ¿es la causa del COVID-19? sería una causa distal en este caso no es la causa inmediatamente anterior ¿es la causa del COVID-19 o es la causa del síndrome agudo respiratorio? acá otra interesante es una causa probable y es en los casos en que se supone que podría haber tenido COVID-19 por algunos síntomas que tenía pero no hubo test entonces se pone como causa probable también nuevamente no es la inmediatamente anterior no es la que causa directamente la muerte entonces algo interesante ¿no? de los briefings de la Casa Blanca de los reportes diarios de la Casa Blanca este es de abril 7 la doctora Birx que es un poco que tomó un poquito la aposta de Fauci Fauci sigue pero se corrió un costado hace enfrentamientos con Trump la doctora Birx tomó la aposta bastante y en esta presentación está Fauci pero la doctora Birx dice esto dice bueno dice varias cosas pero acá en el último párrafo dice ahora mismo estamos registrando todo y bueno le preguntaron acerca del registro de muertes le preguntan los periodistas están como las películas todos los periodistas ahí haciendo preguntas y y contestan los funcionarios entonces ella dice ahora mismo estamos haciendo todos los registros y nosotros nosotros vamos a quiero decir la cosa es que tenemos formularios que llegan y los formularios tienen un lugarcito para marcar la infección por COVID que es lo que vimos recién la intención es ahora mismo que eso que duda mucho porque tienes que decir algo que lo va a decir ahora que es un poco raro si alguien muere con COVID-19 lo contamos como una muerte COVID-19 básicamente corren esa línea para arriba ni siquiera es la causa distal lo cuentan como muerte por COVID-19 entonces unas cosas interesantes porque las causas son lo que la teoría puede definir como causa ya lo vamos a ver ahora entonces esto es eso es una teoría que vaya a ver cuál es la que tiene ellos que está definiendo cómo contar COVID-19 cualquiera que tenga COVID-19 y murió salvo que lo haya atropellado un auto lo cuentan como COVID-19 entonces causa distal y causa proximal todas implican una cadena causal que podría ser infinita supuestamente podría ser rastreable al infinito y para Hume y para Locke aunque ellos no tenían idea de la estructura del universo de hecho recuerden que Einstein cuando publicó los primeros papers de la teoría de la relatividad y de la relatividad especial y de la general también suponía todos los científicos suponían que el universo era la vía láctea Kant ya había hablado del tema de los universos Isla pero la versión oficial era que los universos eran solamente que el universo entero era la vía láctea recién en 1920 después del gran debate se puede establecer que el universo es más grande que la vía láctea y que son miles de millones de galaxias ¿cómo vamos con el tiempo? vamos bien ¿no? entonces para Hume y para Mill podría ser infinito el universo podía ser cualquier cosa porque no había una representación oficial entonces por eso la cadena causal podía ser extenderse infinitamente pero resulta que viene la relatividad especial y no hace falta tener un telescopio no hace falta tener el telescopio Hubble dando vueltas para tomar fotografías de campo profundo y ver las galaxias fuera de nuestra galaxia no hace falta porque la relatividad especial es tomada por Hermann Minkowski que fue profesor de Einstein y la aplica de este modo este es un diagrama de Minkowski la línea vertical es la línea del tiempo la horizontal es la del espacio esta es tradicionalmente como se representa el diagrama de Minkowski vertical tiempo horizontal espacio las tres dimensiones del espacio entonces una partícula que esté estacionaria una partícula quieta un auto estacionado se mueve se mueve en el tiempo va cambiando de posición en el tiempo un auto que se mueve a velocidad uniforme siempre a 100 km por hora va cambiando de posición en el tiempo y en el espacio pero en una línea a velocidad uniforme y en línea recta recuerden que las curvas ya no son velocidad uniforme entonces velocidad uniforme y línea recta es esto en ángulo y esta otra línea es un auto que acelera va recorriendo cada vez más espacio en menos tiempo hasta un cierto límite y el límite es precisamente la velocidad de la luz entonces esto esta es la representación básica de un objeto estacionario un objeto que se mueve a velocidad constante y un objeto acelerado estas tres líneas son líneas de universo se llaman así la llamó Minkowski líneas de universo que son la suma de todas las posiciones de todas las intersecciones de espacio tiempo de un objeto de la vida de un objeto por ejemplo esta es una línea de universo de un objeto que viaja al pasado viaja a su propio pasado va yendo hacia el futuro y en un momento dobla y va hacia su pasado no puede ocupar el mismo espacio pero puede acercarse mucho a sí mismo entonces esto es una línea de universo es el trayecto que se puede dibujar de todas las intersecciones de la de la coordenada temporal y la coordenada espacial todas las posiciones que ha asumido el objeto eso es una línea de universo estas son líneas de universo de un objeto estacionario de un objeto de una velocidad constante y de un objeto que se acelera las líneas de universo de esos objetos en esas condiciones entonces estas son las líneas de universo de fotones tomando bueno no vamos a complicar tomando arbitrariamente como una unidad los 300.000 kilómetros por segundo y una unidad un segundo una unidad de la línea vertical la línea del tiempo ponemos como unidad un segundo y la línea de espacio ponemos 300.000 kilómetros otra unidad se genera esto el fotón va a ir sobre esta diagonal no va a ir más rápido ni más lento el fotón va a ir exactamente sobre esta diagonal para todos lados ¿no? esto forma lo que se llama lo que se ha dado en llamar el cono de luz el cono de luz todo lo que está dentro del cono está conectado causalmente dentro de la física dentro de los términos de la física y lo que está fuera del cono que hay cosas que existen fuera del cono no tiene ningún vínculo causal con lo que está dentro del cono porque nada puede viajar más rápido que la luz por lo tanto este es el límite del fotón ahora lo vamos a ver de un modo esta es la representación habitual en física la mejor no sé por qué bueno sí sé por qué la usan porque es el diagrama Minkowski pero lo mejor sería que usar una esfera y veamos cómo a ver si me sale me va a salir veamos veamos voy a tratar de colocar el video estoy compartiendo el video Juli el PowerPoint a ver ahí marqué el video ahí ah tengo que dejar de compartir el PowerPoint muy bien excelente entonces vamos al PowerPoint y acá ponemos stop sharing perfecto y ahora volvemos al video ahí ahí está el video no espera lo marqué ahí lo marqué ahí lo marqué ahora ahora está ahora va a ir ahora está ¿no? perfecto entonces emisiones de fotones desde la tierra esto es en vivo a escala la escala temporal es exactamente 300 mil bueno no exactamente pero 300 mil kilómetros por segundo un fotón sale de la tierra así a esa velocidad y se aleja de esa velocidad ¿cuándo llega la luna? todavía no llega la luna cuando sale la tierra ahí un minuto y medio un minuto un segundo y medio ahí llega la luna en ese todavía vemos algo que transcurre velozmente pero en ese segundo y medio no hay conexión causal ninguna en el universo físico entre la luna y la tierra en ese segundo y medio con ese fotón ¿no? y ahora veamos más lejos vamos a ir más lejos wow ahí la tierra va emitiendo fotones el que nos interesa es el exterior el más exterior el que sería la capa de la cebolla más exterior hasta que llegue a Marte van a pasar tres minutos podríamos de hecho esperar los tres minutos ¿no? ahora va a pasar un poco menos y vamos a esperar los tres minutos lo que nos interesa es que todo lo que está aquí está desconectado totalmente causalmente con este fotón de acá nada puede llegar a Marte más rápido que ese fotón ninguna onda electromagnética recordemos que la luz es una onda electromagnética ninguna onda de radio ningún modo de comunicación nada nada absolutamente nada puede llegar a a impactar en Marte y generar un efecto antes de los tres minutos estos que son necesarios desde desde algo que sale de la tierra a velocidad de la luz hasta llegar a Marte fíjense que probablemente esta misma transmisión si es que funciona como en la película Contacto esta misma transmisión probablemente dentro de tres minutos sea vista por algún marciano y responda el marciano con alguna idea con respecto al empirismo no estaría nada mal y lo vamos a tratar de dejar hasta el final porque esto es lo que tarda un fotón en llegar a Marte un fotón cualquier onda electromagnética le decimos fotón porque bueno se usa tradicionalmente el fotón por ejemplo el reloj de fotones se usa esa expresión el reloj de fotones el que se usa para explicar la relatividad especial en el vagón de tren con los dos espejos en el techo y en el piso del tren y el fotón rebotando en los espejos eso se llama reloj de fotones así le llaman también y aquí estamos llegando a Marte con el fotón que va a 300.000 kilómetros por segundo que es la velocidad absoluta es el absoluto del universo recordemos que la velocidad de la luz nunca cambia cambia el tiempo en la relatividad especial pero no la velocidad de la luz el tiempo se hace más lento para algunos observadores dependiendo del marco de referencia pero la velocidad de la luz siempre es la misma para todos los observadores entonces recién ahora está llegando a Marte y ha llegado el fotón que emitimos hace casi 3 minutos esto es el cono de el no el cono de silencio acá voy a cambiar vamos a dejar de mostrar entonces el video stop chain ahí está y volvemos se ve estamos bien muy bien entonces pasamos a Hanson es el cierre de nuestra colaboración de hoy muy importante muy importante Hanson que aplica lo que lo que aplicó ya en el primer capítulo de patrones de descubrimiento lo que aplicó a la percepción lo aplica a la causalidad es exactamente lo mismo pero aplicado a la causalidad para la plaza una cadena causal era exactamente lo mismo que una cadena deductiva esta complicación merece un tratamiento especial las causas están ligadas a los efectos en esa concepción como los eslabones de una cadena o como las generaciones de un algo genealógico todo ello forma una trama con dos temas ascendencia y progenie como una novela de las hermanas Bronté pero esta simplicidad es irreal y brota de la misma fuente de la que brotaban los conceptos de observación y hechos examinados anteriormente las explicaciones en las que se utiliza la cadena causal son aceptables solamente cuando tratamos con acontecimientos fortuitos con una serie de accidentes sorprendentes esto es claramente TGI Automaton en Aristóteles pero lo vamos a ver la semana próxima y quizás tampoco aquí se aplique la cadena causal la historia del por un clavo son esas historias causales que empiezan con un accidente y terminan con que con que se derrumba un imperio la historia del por un clavo es un capítulo de accidentes como lo son las historias de por falta de un arbusto y por un remache un informe sobre el accidente de la calle consistiría en una narración de sucesos accidentales por parte del juez instructor el suceso A no produciría normalmente el suceso B sino solo en estas circunstancias excepcionales y lo mismo para B y C C y D etc. la cadena causal los mejores materiales para el modelo de cadena causal son series de sucesos inusitados pero no existen leyes encuesta en física puesto que la física no es un registro de accidentes dramáticos está diciendo lo mismo que dice Aristóteles en física 2 física 2 lo vamos a ver la semana que viene física 2 la razón primaria de buscar las causas de X es explicar X existen tantas causas de X como explicaciones de X adviértase que un médico podría afirmar que la muerte del peatón paduano acaeció como consecuencia de una hemorragia múltiple un abogado que ella se debió a negligencia por parte del conductor un constructor de carros le achacaría un defecto en la construcción de los frenos del carro y a la presencia de arbustos demasiado altos en aquella curva diría el urbanista aquí Hanson se sale de la categoría única es un abordaje intercategorial que tiene con respecto a la causa la analogía de la cadena oscurece este rasgo de la causalidad los ejemplos que se aducen en favor de la analogía bolas de billar que chocan o interruptores que establecen una conexión están cargados tácitamente de supuestos y presupuestos teóricos sin estos aquellos ejemplos serían ininteligibles sin los supuestos teóricos y de ninguna manera podrían servir de base a un punto de vista particular frente a los otros siempre hay supuestos teóricos carga teórica dice Hanson nada se nos puede explicar si nosotros no ayudamos hallaremos una explicación de X sólo cuando podamos situarlo dentro de un esquema de conceptos acerca de otras cosas Y y Z una explicación completamente nueva es una imposibilidad lógica sería incomprensible igual que una experiencia visual compuesta meramente de datos sensoriales es un conjunto de manchas coloreadas desprovisto de toda consecuencia sería imponderante como un hecho incongrucible o inexpresable el modelo de la cadena la cadena causal nos inclina a pensar que sólo se requiere la visión normal para ser capaces de ver que la esfera de latón provoca el retroceso de la otra bola en el experimento de Galileo se refiere acá aparentemente sólo se tiene que mirar para ver la relación entre la pérdida de un clavo y el hundimiento de un reino o entre el remache perdido de un freno y la desordenada calle paduana pero de hecho las llamadas causas están cargadas de teoría desde el principio hasta el fin este rasgo de la causalidad y de la explicación se pierde cuando se forjan los conceptos en los moldes de la cadena causal la cicatriz de un brazo se explica en relación con la herida que la causó porque una herida es la clase de incisión profunda que dejaría tal cicatriz poner la herida y la cicatriz en el mismo nivel causal impide señalar cómo las cicatrices son explicadas mediante su referencia a las heridas cicatrices y heridas son palabras situadas en niveles teóricos diferentes ver lo que causa la marcha de un reloj exige más que una visión normal más que abrir los ojos y que haya un reloj debemos aprender dónde fijar nuestra atención y aunque no recitamos las lecciones de este aprendizaje cada vez que vemos la causa de algún suceso su contenido es indispensable en la investigación la explicación por cadena causal oscurece esto al ignorarlo trata el mundo como un simple mecano cuyos observadores son cámaras fotográficas pero las causas no son en mayor medida datos visuales simplíquiter de lo que son hechos no hay ni causas ni cadenas causales ni hechos no hay nada en el espacio de datos sensoriales que pueda ser etiquetada con las palabras causa o efecto fíjense que está diciendo literalmente lo mismo que Hume pero significa algo totalmente distinto las palabras de causa se parecen a la jerga de un juego como se señaló anteriormente revocar triunfo finura pertenecen a la fraseología del bridge el juego de cartas bridge cada término contiene implícitamente todo el modelo conceptual del juego no se puede entender propiamente ninguna de estas ideas sin entender las restantes así también alfil torre jaquemate gambito gambito sería el alfil no el alfil no gambito que es bueno no sé qué es gambito el ajedrecista sabrá se interrelacionan entre sí y con todas las demás expresiones que se usan al jugar al ajedrez o escribir sobre él es decir benveniste no existe el signo transistemático todo significante está determinado por las reglas del discurso al que pertenezca y por todas las reglas y por todos los demás significantes de ese grupo lo mismo ocurre con presión temperatura volumen conductor etcétera 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 para entender cada una de estas ideas completamente es necesario conocer toda la trama de conceptos de la correspondiente disciplina ciertamente las causas están conectadas con los efectos pero esto se debe a que nuestras teorías los conectan y no a una cola una goma de pegar cósmica o cola cósmica que mantenga fuertemente unido al mundo el mundo puede estar fuertemente unido por imponderables pero esto es irrelevante para la comprensión de la explicación causal las nociones que están tras las expresiones la causa x y el efecto y sólo son inteligibles si se apoyan en alguna forma de teoría a saber una teoría que garantice las inferencias de x a y tales garantías distinguen las verdaderas secuencias causales de las meras coincidencias importantísimo porque Aristóteles va por la misma línea analizando la fortuna y la espontaneidad la suerte y la espontaneidad tije y automaton esto muestra lo que se espera de una ley causal las leyes causales no se construyen de esta forma veo que hay y luego ve una vez veo que hay y luego ve dos veces veo que hay y luego ve tres veces que es lo que dice Hume que se construyen así por consiguiente todos los sucesos A son sucesos B que eso dice Hume Hanson dice así se oscurece el papel de las leyes causales en nuestras concepciones del mundo físico la diferencia entre generalizar la ocurrencia repetida de pares de sucesos asimétricos propincuos contiguos y comprender la estructura causal de un fenómeno natural es similar a la diferencia que existe entre tener una impresión visual de una mancha lunaroide y observar la luna o como la diferencia que existe entre contemplar una concavidad en la superficie de la luna y apreciar el hecho de que la luna la luna tiene cráteres entonces estas son las ideas con las que quisiera cerrar las ideas que yo creo son más acordes a nuestra concepción en Apola de causalidad que no hay causalidad observacional sino puramente teórica discursiva y con teórico aclaremos también muy importante porque Hanson dice carga teórica y él está hablando de teorías científicas pero no es la única teoría posible un sistema de lenguaje es un sistema lógico también tiene su lógica y se puede determinar qué lógica tiene un discurso tiene su lógica y se puede identificar cuáles serían los mecanismos de formación de las proposiciones de ese discurso como dice Foucault entonces también es una teoría en el sentido más amplio un discurso que puede estar implícito que está implícito de hecho el discurso del gran otro es un discurso inconsciente y tiene efectos en los otros entonces eso también está funcionando como teoría para identificar causas y efectos muy bien eso ha sido todo por hoy vamos a continuar el jueves próximo el jueves próximo en dos semanas muy bien ahora stop chain aló tecnología a pleno pueden escribir las preguntas en los comentarios de youtube no en la parte del chat de youtube en la parte del chat de youtube pueden hacerlo solo si tienen un canal de youtube eso hay que ah el lency acá nos nos cuenta mira lency sabe de ajedrez muy bien que el gambito es el ofrecimiento del peón al adversario en ajedrez o lo busco en internet es el ofrecimiento del peón al sacrificar a un peón ok podemos entender que sacrificar ahí no es algo necesariamente malo si entendemos la regla de ajedrez si no es mandar a alguien a matarse y sacrificarse puede ser algo terrible pero si entendemos la regla del ajedrez tenemos que no otra observación importante de ahí de lency muy bien siendo las 21 y 20 además si muchas gracias a natalia en la península ibérica en fase en fase cero ¿no? ya está no fase cero no sería fase infinito para el otro lado porque ya se levantó el estado de alarma para natalia a natalia verni carina glauermann ana flores bueno no sé en cataluña ana flores ¿quién más está por allí? jesús pero bueno quizás sea mucha información y tengamos que dejar las preguntas para la próxima quizás ¿por qué no? porque la próxima va a ser el 16 el 9 no porque es feriado lo vamos a pasar igualmente indoors y el 16 tendremos la segunda parte donde vamos a ocupar en detalle de Aristóteles y de la versión moderna de Gabriela Rossi que es una filósofa argentina que ha estudiado ha hecho un estudio fantástico de de la física 2 bajo la dirección de Alejandro Vigo otro filósofo argentino especialista en Aristóteles Gabriela Rossi escribió un libro pero fascinante que se llama El azar según Aristóteles y allí hace un análisis pormenorizado y creativo claro todos los elogios que se puedan hacer acerca de ese libro hay que hacerlos es un libro muy útil es un libro también denso porque explora el concepto de causa en general y después se introduce en la física 2 específicamente en Tijé y Automaton que es lo que mencionaba Hanson la serie de accidentes porque eso no puede ser parte de la física Aristóteles dice lo mismo porque no puede ser el el Tijé y el Automaton el Tijé no puede ser parte de la ciencia la fortuna lo veremos muy bien entonces Julián quedamos para quedamos para la próxima les agradecemos su participación hasta el 9 de julio gran cuento de Onetti 9 de julio chao un gran cuento de Onetti un gran cuento de Onetti Gracias.